Ajá, primera decisión, ya. En el campo del Ministerio del Interior, Justicia y Paz, he aprobado la dotación de 100 patrullas y 50 motos a la Policía del Estado Carabobo para un plan especial de vigilancia de entradas y salidas de las autopistas y vías de comunicación. En el campo económico productivo, hemos aprobado dos zonas económicas especiales. Una, la zona económica especial industrial, camarada, de los municipios Diego Ibarra, San Joaquín, Huacara, San Diego, Los Guayos y Valencia. Es una zona especial para las inversiones, para atraer capital y tecnología del mundo, de la China. Hoy está Rafael Ramírez en Japón, en la China. Bueno, las noticias que nos ha dado ayer, extraordinarias. Hoy sale para Japón, porque cuando digo hoy, ya en Japón y en China es miércoles. Ahorita están con el vicepresidente de China. A esta hora están reunidos con el vicepresidente de la República Popular China, compañero Rafael Ramírez. Bueno, y ahora se ha acelerado la cooperación energética, industrial, tecnológica, financiera. Se han conseguido muy importantes aportes, préstamos de China para el desarrollo de Venezuela, en las mejores condiciones del mundo. Ya anunciaremos, y con los chinos también, Japón y otros actores económicos del mundo, estamos trabajando el concepto de las zonas económicas, para que sean zonas de desarrollo de las fuerzas productivas en Venezuela. La segunda zona económica que hemos decidido, es la zona económica especial industrial, turística y pesquera, de los municipios Puerto Cabello y Juan José Mora. Así que vamos a desarrollar dos puntos fundamentales del desarrollo económico y del despegue económico hacia el siglo XXI del Estado de Carabobo. En el campo de transporte acuático, aquí está García Plaza, siempre presente y consecuente, nuestro mayor general, aquí tenemos algunos recursos muy interesantes, compañero Amelias. He aprobado 350 millones de dólares para atender los temas pendientes del puerto de Puerto Cabello, así como las mejoras y modernización que requieren esas instalaciones. En segundo lugar, 350 millones de bolívares. Corrijo. Corrijo para Notitard y el carabobeño puedan corregir, no vayan a cometer un error en el titular de mañana. Transporte acuático y aéreo. Hemos aprobado 220 millones de bolívares como parte del gobierno de calle para la ejecución de los trabajos necesarios para la activación de las operaciones aerocomerciales y de carga del aeropuerto Bartolomé-Salón. Los recursos los vamos a sacar del FONDEM, el Fondo Nacional de Desarrollo. Igualmente, hemos aprobado los recursos financieros en dos fases. Para el aeropuerto internacional Arturo Michelena, 98 millones para realizar las mejoras y modernización de sus instalaciones. Estamos estimando, de acuerdo al plan, cuatro meses en la ejecución de esta primera fase. Y, además, hemos aprobado una segunda fase, 368 millones de bolívares para los trabajos de reparación de la pista de aterrizaje y ampliación de las infraestructuras de los terminales nacionales e internacionales. Estamos pensando, es la meta que nos hemos colocado y hay que cumplir cada cosa que digamos, compadreota. No tenemos opción entre hacer o hacer. Tenemos que hacer.